Dichoso el árbol Que dio de distintas flores Pero nunca dio la flor que a mí me agrada La primera flor que dio Fue el ángel de mi madre Y desde entonces el árbol se secó Murió mi madre Se me acabó el tesoro Murió mi padre Se me acabó el orgullo Oh muerte ingrata Te llevaste lo que era mío Y desde entonces el árbol se secó Y ahí te va Carmen Sierra Yaya ya Dichoso el árbol Que dio de distintas flores Pero nunca dio La flor que a mí me agrada La primera flor que dio Fue el ángel de mi madre Y desde entonces el árbol se secó Murió mi madre Se me acabó el tesoro Murió mi padre Se me acabó el orgullo Oh muerte ingrata Te llevaste lo que era mío Y desde entonces el árbol se secó Oh muerte ingrata Y desde entonces el árbol se secó